... Respecto a la cuenca, el gobernador manifestó el pleno apoyo al comité de cuenca. Somos unos convencidos que estos temas políticos hay que resolverlos dentro de la política. Por supuesto a quien no cumpla le tocará ir a la justicia, pero creemos que un tema, el ordenamiento lo debe dar la política. O sea, nosotros queremos fortificar el comité de cuenca, hemos abierto toda la información que nosotros tenemos para las otras provincias, lo hemos invitado acá en Tucumán y el gobernador ha sido muy claro que las instrucciones que tiene, bueno, yo como ministro del lunes, Jorge Feijó y el secretario de Ambiente, es no hay más contemplaciones. Habrá tiempo, habrá plazo, esto no se resuelve de un día para el otro, habrá que tener planes que estos son los PRI que venimos firmando. La idea es que en un plazo entre 24 y 36 meses el tema, no solo de la vinaza, de los efluentes en general de la industria de Tucumán, esté solucionado. ¿Se puede extender contador también para las citrícolas y los frigoríficos? Sí, se puede extender seguramente. Yo creo que la actividad citrícola ya viene transitando este camino, ya tenemos citrícolas que producen biogás, ya tenemos citrícolas que lo tienen resuelto. Bueno, es el camino a recorrer por la industria azucarera y por todas las otras industrias. Bueno, todas las provincias contaminan, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo es deudor del ambiente. En Tucumán tenemos algunos problemas que los tenemos determinados, creo que tenemos bastante más estudiado y bastante más definido quiénes son las industrias que están a la vera del río, quiénes vuelcan. También tiene el mismo problema Santiago, el gobernador viene esta mañana a recorrer la planta de San Felipe, que es una inversión de 180 millones de pesos, donde tratamos los residuos cloacales. Bueno, en definitiva un aporte importante al mejoramiento de la cuenca salidosa. El desarrollo en esta primera parte de la reunión pasó por el informe de la mesa técnica, de la mesa de vinasa del ministerio, donde están las instituciones como el INTA, Estaciones Prevental, PROIME y otros investigadores, más luego están distintas empresas con propuestas tecnológicas, desde membranas, concentración de vinasa y uso como combustible de bajo poder calórico, osmos e inversa, metalización. Hay una serie de propuestas y de trabajo que están llevando adelante algunas empresas asociadas, algunos ingenios, a nivel piloto y a nivel de desarrollo teórico, para que en el próximo año se avance en el conocimiento de distintas tecnologías para el tratamiento adecuado y disposición de la vinasa.